Llegamos amigos, aquí es donde están las donas y la sidra de manzana y huele delicioso Pero primero queremos que los niños vayan y jueguen con los animales Y ya hasta el final vamos a venir a comernos la dona y después pasamos por la famosa calabaza Está haciendo un frijol ese que te lloran los ojitos y yo necesitaba una chamarra y nada más me traje esto Todavía no le sé medir al clima Vamos a llevarlos primero a la alberca de maíz Sueño de todo niño cuando iba al súper con sus papás y metía la mano en los frijoles Pero aquí es en el maíz Puede ser mi vamos, está un poquito dura A lo mejor las llantas ya están viejas amor, por eso Vamos a otro juego, ¿qué te parece? Imagínense el frío que está haciendo amigos que bebecito se dejó poner la chamarra Algo de lo que se va a tener que acostumbrar aparte del carro Que el carro yo creo que ya se acostumbraron bastante los dos Y mire ya no se marean, no les había contado esa nueva Aquí volteando a ver a mamá, papi El momento más esperado del día de mil y amigos Venimos a elegir las calabazas de los pequeños Tiene que ser una mi amor, esa blanca está muy bonita Vamos a elegir una para Jera y para mí Ah, vean amigos, aparte que padre te daron una vueltecita por toda la granja en este carro de aquí Me gustó una pero Jera dijo que estaba muy grande Y ya vi todas y me sigue gustando eso Así que nos las vamos a tener que llevar Amor, me gustó la que te dije ¿Sí? Sí ¿Cuál era? Vamos a tener que hacer muchas postres de calabaza, amigos Vean, andan Fascinados los niños La calabaza grande, bueno, mediana creo que cuesta 8 dólares Y la chica cuesta 5 Oigan, acabamos de regresar Estoy muy contenta porque Jera se la rifó Y encontró chamarras para el invierno para bebecito Estas sí, súper calientitas Vean, traen como este chalequito adentro De este material Aparte traen un gorrito aquí Había muchísima ropa de... Y muy buena ahí en Costco de invierno, amigos Aparte compramos estas Más que nada para ahorita para las calabazas, amigos Porque ni siquiera tenemos muebles donde acomodarlas Pero estas velas que son de Costco son buenísimas De hecho yo tenía unas en Japón No eran esta misma marca Porque estas de aquí traen un control Que le puedes cambiar en 6 colores diferentes las velas O sea, si Emilia quiere poner las rosas Es más, 8 colores En 8 colores diferentes las velas Pero las de luz calidad son súper bonitas De hecho ya vi, ¿saben qué, amigos? Las de... Son diferentes a las que tenía en Japón No me había dado cuenta Estas tienen la mechita nada más Y las de Japón Traían una caniquita que parecía que estaba prendida la vela Ya no sé si me gustan tanto Pero aquí como todo se puede regresar Y te regresan el dinero Estoy pensando seriamente en qué hice mi yo Bueno, no lo vamos a abrir todavía Lo que me gustaba de las otras Es que se ven muy reales Tanto que muchas veces yo les pasaba el brazo por arriba Y se los prometo que por más tiempo que las tuvieran Seguía como que teniendo ese miedo de que me fuera a quemar Esta otra chamarra me fascinó Porque tiene rojo, colores llamativos Guantes, creo que estos son para Jera Y estos son para mí Guantes para Emilia Y estos guantes más como para de diario, supongo Yo encontré esta que es parecida a los térmicos Guantes para bebesito Vean qué chiquitos están Sal Jera compré un salero de ese tamaño que duró estas dos semanas Ya se terminó Queso feta, delicioso para las ensaladas Para mi ensalada perfecta Solo me hace falta nuez y ya Porque a mí me encanta la ensalada Ponerle queso feta, arándanos, nuez Alguna vinagreta deliciosa O vinagre balsámico Y me encanta que la ensalada tenga arúgula Compramos esta mezcla también de ensalada Esta me duró bastante bien la semana pasada Y con este sello que tiene como sticker La verdad es que dura bastante tiempo en el refrigerador Les digo que creo que nos duró como una semana y media Y no se hizo fea Guantes para bebecito, para la nieve Es todo esto mi amor Faltan más cosas Pechuga de pollo, orgánica, artesanal, gluten free Marca de Costco Hemos estado siendo como que algo cuidadosos Con los productos que compramos Que vengan libres de hormonas Por los niños más que nada Porque nosotros ya no vamos a crecer Se hace lo que se puede Tampoco nos ponemos así súper exigentes Pero sí intentamos al menos con las proteínas principales Pues ser un poco más cuidadosos Con los huevos Hubiéramos comprado huevos si no compramos No somos unos expertos en el tema Pero sí seguimos algunas cuentas que te dan sugerencias Esa fue mi compra estrella amigos Este pie delicioso Aquí arriba tiene una capa de como puré de papa Y abajo tiene carne molida Se ve súper rico Aparte nada más lo partes, lo calientas y listo Yo siento que a los niños les va a gustar mucho Las toallitas que siempre nos salvan Y nos duran bastante Este caldo de pollo que para esta temporada amigos Es perfecto porque agarras cualquier verdura Y lo pones a cocer en este mismo caldo Y luego ya nada más le pones sal O consomé de pollo Y lo licúas Y no saben lo delicioso que quedan las sopas No tienen que hacer nada más Más que agarrar Es más, si hay alguna verdura Que se les está poniendo triste en el refrigerador Pártanla La pones a cocer con este caldo Después lo licúan Y listo Este caldo de hueso Que mi mamá siempre me lo ha recomendado Ella lo hace desde cero Es muy bueno para el colágeno Y este no es para hacer caldos amigos O bueno, mi mamá lo otra vez agarró un poquito Y sí, lo disuelve con un poquito de agua Y preparó una sopita para los niños Pero este más que nada Según yo te lo tomas en taza Como si fuera té Y es muy bueno Compramos harina Porque a mí ya me estaba urgiendo Hornear cosas deliciosas Y no encontré las chispas de chocolate Que comprábamos allá Que es de la misma marca de Costco Y listo amigos Es prácticamente nuestras compras de esta semana Yo creo que estas las voy a poner abajo En las tapas Así Oigan, encargué por Amazon Y me acaban de llegar estos calendarios Que no saben lo que me urgían Según yo nada más había encargado uno mensual Pero está más que perfecto Porque aparte me llegó uno Semanal Los venden también Les voy a dejar el link en la descripción Los venden también transparentes Pero como su amiga está medio segatona Los pedí mejor con el fondo negro Y estos sirven para pegarse aquí Así merengues Y aparte aquí traen sus plumoncitos Tengo que quitarle nomás el plastiquito Que traen encima Caben perfectamente los dos Así quedarían Y aparte amigos Traen estos imanes Por si no lo quieres poner en una superficie Que sea metálica Donde se pueda pegar solito Ya los puedes montar con estos de aquí Los voy a guardar por si acaso Y aparte trae su respectivo trapo Pues para que lo limpies así No les miento amigos Que yo tengo un montón de listas en mi celular Donde apunto mis pendientes Tengo un grupo de WhatsApp conmigo misma Pero nada como escribirlo con tu manita Tengo una aplicación de hecho Que comparto con Jera Donde tenemos como que las citas de los niños Y eventos que tenemos los dos O todos como familia Porque si no se me olvida Pero nada como escribirlo Yo no sé si ustedes son igual de visual que yo Pero yo por ejemplo Cuando estaba chiquita Que tenía que estudiar historia Me acordaba de las fechas Por como había escrito los números Ay es cierto El 8 estaba enseguida del 9 Entonces es en 1894 Por ejemplo Así Me gusta complicarme la existencia Y ustedes lo saben Me gusta también que vienen con los circulitos Para que tú le puedas poner la fecha Según el mes en el que estás Por ejemplo el martes Tenemos dos cosas que hacer Tenemos la cita del doctor de los niños Y aparte tenemos una cena con Damaris Por fin Porque no la hemos visto Desde que llegamos Que bárbaro Lo padre de esto Que se puede pegar y despegar tan fácil Es que lo puedo escribir aquí Y ya que termine de organizar todo Lo vuelvo a pegar acá Buenos días amigos ¿Cómo están? ¿Cómo les amaneció? Hoy es martes por acá Y estoy preparando a los niños Porque van a ir a una clase De una hora y media Donde pues prácticamente Van a hacer nomás manualidades Y a practicar su español Emilia está emocionada Y lo que les sigue O sea Está demasiado emocionada Extraña muchísimo ir a la escuela Y de hecho el día de hoy Tenemos que hacer varios pendientes También tenemos que ir con el doctor Para su revisión médica Y poderlos meter a la escuela Y en la tarde Quedamos de ver a mi amiga Damaris Después de casi tres semanas Que tenemos aquí Que de hecho yo creo que ayer Cumplimos tres semanas Y no la hemos podido ir a ver amigos Cuando es una cosa es otra Pero bueno Quedamos de vernos a las cinco Yo a las seis Les dejé programado Un videíto Nuestro último video En Japón amigos Y espero que ya después de eso Lo voy a decretar Haberle subido video Bastante Constante Durante estas semanas Tres videos a la semana Porque ustedes se lo merecen Más si se puede Cuatro Y en fin Arrancamos nuestro día Vengo regresando de las clases amigos Bebecito no lloró Emilia la pasó Increíble Viene demasiado emocionada Me imagino que habló hasta por los codos Mi niña Y yo estoy a punto de meter Este pie Al horno Bueno tengo que leer las instrucciones Porque no sé si se mete al horno O se calienta nada más En el micro A todos nos está rugiendo la tripa Son como las Doce del mediodía En punto Bueno con un minuto Y súper padre amigos Porque mientras los niños Estaban en las clases Yo me fui a una biblioteca al lado Y me puse a trabajar ahí A editar Súper productivo el día Tengo un poco de miedo Porque decía Que lo tenía que sacar del empaque Viene como en un plato de aluminio Y que lo tenía que poner Sobre una charola metálica Tipo de galletas Amigos Que no tengo Obviamente Porque viene en camino Esperemos lo mejor ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se caliente Esa cosita Y listo No sé Ok amigos Solo con fines ilustrativos Lo voy a probar Porque Jera ya comió Él comió Pizzas Estaban muriendo de hambre Vamos a ver Qué tal está Me gustó Quizás yo sazonara la carne Un poquito diferente Pero me gustó amigos Está bastante rico Aprobadísimo Ahorita le pedí a Jera Que quitará la cafetera Y la pusiera en otra parte Y la puse en la tabla Y vean Se quemó la tabla amigos Por acá no Pero si ponen la mano Aquí sí está bien caliente Siento que estos pies Son súper otoñales Invernales Oigan yo no los he movido Del mismo lugar amigos Debe estar un poco tedioso Perdón Acabamos de regresar Con el doctor Le fue súper bien Emilia Bebecito está un poco Bajo de peso Cosa que ya sabíamos Pero Emilia nos dijo Que estaba perfecta Que todo estaba muy bien Que su peso estaba bien En relación a su estatura Y sobre todo Al crecimiento Que ella trae desde siempre Nos aconsejó a la doctora Que le pusiera grasas A su comida O sea por ejemplo Si le hago espagueti Que le ponga Ya que lo terminé Aceite de oliva Cosa que sí hacía Cuando comía espagueti Ahorita solo comen pasta blanca Pero bueno El jueves ya tenemos Una cita con un especialista Que nos va a ayudar En el tema Y seguro nos va a pasar Algunos tips de esos Estaba muy sorprendida Por la cantidad De cosas Que Emilia hablaba En inglés Y en español O sea que no se trababa Al momento de hacer El switch De un idioma A otro A ella le entrevistó En inglés Estuvo perfecto Al bebé Y yo no sé por qué amigos Le hablan Y entiende Lo que le preguntas En inglés Y algunas palabras Sí te las dice en inglés Y otras en español Pero bueno A la edad que tiene Bebecito Si lo comparo con Emilia Emilia ya tenía dos meses En preescolar Entonces también Lo queremos meter a él A lo mejor No los cinco días Como Emilia Pero sí unos tres días Y algo que tenemos Y algo que tenemos muy diferente Aquí a Japón Es que aquí van a estar expuestos A su segundo idioma Muchísimo O sea en Japón Teníamos la ventaja Entre comillas De que en casa Solo hablábamos español Y afuera Ellos escuchaban japonés Y en la escuela Es donde Emilia Aprendía su segundo idioma Que es el inglés Y en esta ocasión Nada más aquí en la casa Van a escuchar español Y afuera En la escuela Y en todas partes Van a escuchar inglés Entonces Heri y yo Tenemos que ser bien estrictos Que por cierto Siempre Heri y yo Les hablamos en español A los dos Lo que Emilia sabe de inglés Es lo que O ven las caricaturas O aprendió en la escuela Igual el bebé Y pues ahora Más que nunca Solo se habla español En la casa A pesar de que Mi amiga Damaris Es una excelente chef Y no tengo La más mínima duda Yo estoy preparando Pan francés Porque conozco a los míos Y les voy a llevar Pan francés picadito En una bolsa simple Para que se den allá Y bueno Para el tema de las vacunas Le sacaron una copia Al mother's book Que ya se los he enseñado Que es donde Es una biblia amigos Donde está toda la información Desde que me embaracé Hasta que tuve a los niños Y hasta la última consulta Que tuvieron Le sacaron una copia A la parte de las vacunas Y ya ellos lo traducen Y listo Y ella dice Ay no te preocupes Ya estoy bien acostumbrada A esta libreta Porque reciben muchos pacientes Japoneses Y coreanos Que al parecer Tienen como que La misma libretita No le puede avanzar Nada a la casa El día de hoy Porque literal Nos las pasamos En la calle Nada más Llegábamos aquí Comíamos Y la siguiente salida Ahorita nada más Preparo este pan Y casi casi Que ya nos tenemos Que ir otra vez De hecho yo ni comí Bebecito si estaba Bastante nervioso Luego luego Reconoce amigos Nunca había ido a este lugar Y luego luego Reconoce que es un lugar Con doctores Porque se quedó Porque se quedó Muy asustado Desde que Desde aquella vez Que lo hospitalizaron Como a los 5 meses 6 meses No sé si se acuerdan Que le dio cru Y que Nomás no nos pelaban Y al final Nos terminaban Hospitalizando 4 días Por temas de corona El cru Es como Como una laringitis Muy aguda amigos Que le cierra Un montón la garganta Y si se pone muy mal Le obstruye El acceso Al oxígeno Al cuerpo Entonces pues Puede ser muy peligroso Si no se cuida a tiempo Y de hecho En muchos casos Deja secuelas En muchos casos Les vuelve a dar cru Una vez al año Muchas me escribieron Ay a mi hijo Le dio de chiquito Y hasta no sé Los 20 años Una vez al año Mínimo le daba Por suerte El bebé no le ha vuelto a dar De hecho nos preguntó La doctora Y me dice Uy ojalá Ojalá sea Esos casos extraños Donde solo Le da una vez en la vida Y esperamos que eso sea Todas las mañanas Entró por mi Vendan al Víctor ¿Soy bien camarita? ¿Por qué no enfocas? Este día Como que está ensañado Con amigos De ponerme de mal humor Pero no lo va a lograr Son de esos días Donde pareces un Sims Descompuesto Que todo lo que toca Se rompe Se cae Ahorita que me estaba sirviendo El colágeno Se me cayó la mitad En la barra No sé ¿Qué está pasando? Ah, se te acabó el agua No, ahí tiene agua Malísima Tomando José No, eso está Súper sucio Les digo amigos O sea, yo no sé ¿Qué está pasando? Como que no estuvimos presentes Dos días en la casa Y la casa no está funcionando Como debería Pero hoy Los vamos a poner al corriente Con todos los pendientes De hecho Hay bastantes paquetes Que abrir en la entrada Que llegaron ayer Y otros que van a llegar hoy Y que no los quería abrir Para que ustedes Los pudieran ver De hecho Ayer Jera empezó a abrir una caja Y yo ¿Qué estás haciendo? Si se lo voy a grabar A la familia virtual Espérate tantito En fin Mucho mejor Y ahorita estoy por prepararles El desayuno A los niños Les voy a preparar Avenita Y voy a aprovechar Para meterles ahí Mantequilla de maní Por lo que me dijo La doctora ayer Oigan Y ayer no nos paró la boca Con Damaris Y Daniel Tenemos una situación Muy similar Porque Tanto ellos dos Como Jera Vivieron aquí en Michigán Luego ellos se fueron a Alemania Nosotros nos fuimos a Japón Y ahora Pues regresamos todos Aunque Bueno Esta es mi primera vez Yo le digo a Jera Es que amor Creo que tú lo entiendes Que para ti Esto es algo familiar Pero para mí Es algo desconocido Es como si estuviera Tal cual Iniciando en Japón Es igual de desconocido Que en Japón A excepción Que tengo ahora La maravillosa Y gran ventaja De que si puedo Comunicarme aquí A diferencia de allá Y definitivamente El tema migratorio Es un tema súper complejo Súper interesante Amigos Porque en el caso De nuestros amigos Que ellos estaban regresando Pues nos comentaban Cómo regresan Y ahora Se dan cuenta Que las cosas No están exactamente igual Como las dejaron Incluso no siguen Las mismas personas O si siguen Las mismas personas Ya no viven tan cerca Cosas que sí te choquean Y que a lo mejor Tú puedes llegar A pensar como Ay sí Aquí te voy a regresar Ya me la sé Todo bien Y no es tan así O sea sí Pero también implica Un proceso de adaptación Similar un poco Al que estamos viviendo Nosotros En fin Seguramente lo seguirán Viendo mucho En el canal De hecho ya estábamos Platicando de grabarles Una receta Precisamente Las de las donas De sidra deliciosas Que les enseñé El otro día Están súper ricas amigos Ya nos estaremos Coordinando Ella y yo Para ir a grabar A su casa O sea La más novata Les digo que las cosas No me están funcionando Este día ¿Cómo nos vamos a espolvorear Toda esta cosa extraña? Yo tenía unos 5 minutos Chismeando con ustedes Jamás le piqué el botón de grabar Como si acabara de empezar Ayer el canal Y no supiera ¿Dónde me voy? Ay qué pozo ¿Qué tienes? Les estaba chismeando Que todavía no les he grabado El house tour Pero digo ¿Qué más hay que ver? Cocina, sala, comedor Que es lo que han estado viendo Obvio sí se los voy a grabar Más a detalle Pero ya lo demás Pues son 3 habitaciones Pequeñas Y listo Todos tienen como que Esta idea preconcebida De que te muevas a Estados Unidos Te vas a ir a una casa enorme Yo también lo tenía amigos Ya saben ustedes Se los he repetido Que nosotros decidimos Por muchas razones Llegar ahorita A estos departamentos Que la verdad Están súper bien ubicados Todo, todo, todo Nos queda 10 minutos en carro La zona también es muy segura Bastante familiar Ahora afuera Hay niños jugando todo el tiempo Solos Sin los papás Cosa que yo no me atrevería Pero Ay Dios Ya se arregló las mangas amigos Porque quiere lavar los platos ¿Qué hacemos? Déjame voy por la torre Vamos por la torre No más ha estado de adorno Ni la han usado Nuestro plan es Si vamos a vivir en una casa así Que esperamos algún día Así poder Es porque la estamos comprando Y no la estamos rentando Ahorita el tema De las rentas acá O sea Nos comentan Que es muchísimo Más económico El hecho de Estar pagando tú la hipoteca De una casa grande A estar rentando Una casa Incluso medianamente grande Y es que las cosas Se han cambiado mucho Desde que Jera vivía acá Nos comentan varios amigos Que el tema Del costo de las casas Y de las rentas Ha subido demasiado Cuando Jera vino Al viaje de reconocimiento Y empezó a ver Lo que costaban Las rentas de las casas Se quedó espantado Me decían No es que cuando yo vivía aquí No costaban eso Pero bueno amigos Tranquilos Que ni siquiera Hemos terminado De desempacar las cosas Y ya estamos pensando En como siempre La ansiedad Pensando 15 pasos más adelante No, no, no Vamos a disfrutar El presente Estamos muy contentos Ahorita aquí Ya estamos más establecidos Les decía Jera yo Amor El fin de semana Vamos a turistear Vamos a hacer algo Porque no hemos ido A conocer casi nada amigo Nos las hemos pasado En vueltas de la mudanza Me dice mi amiga Damaris ¿Ya fuiste a comer aquí? No ¿Ya fuiste acá? No ¿Ya fuiste acá? No, 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 no No es que nuestras salidas Son a comprar cosas A Walmart A Target A estos lugares Y yo le digo a Jera Amor Hay que aprovechar Que ya estamos más tranquilos Con la mudanza Pues para ir a conocer Algún lugar bonito A turistear ¿Cuál Mireia? Si nos hace falta Las bases de las camas Del cuarto La de los niños Las cajoneras Todo eso Que hace falta Por comprar Y yo Ay si es cierto ¿Verdad? Ok, bueno Y justo ayer Estábamos hablando De que si hay que tener Un balance Para disfrutar Esa etapa Que no todo sea presión Estar comprando 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 También estar conociendo Aprovechando el otoño Saliendo Pues en nuestro caso Descubriendo La ciudad a la que nos venimos a vivir Y pues en parte Que nos enamore también Y ver que tiene por ofrecernos No es que yo me tengo que resetear Compas Vean José tiró un vaso de agua En la mesa De Sara Home Y ahora ¿Dónde vamos a comer chicos? Y nos quedamos sin mesa Y el plátano ahí remojándose aparte Estas son las cajas Que vamos a abrir La verdad No tengo idea Que son estas tan grandotas Y estas tres de aquí abajo Pero me las voy a llevar Hacia la luz Ok, vamos a empezar Por el primer paquete Que les digo que Jera Ya lo había empezado a abrir Vean, no les miento Ahí se quedó amigos No tengo idea De qué es Lo que sí es que no es tan grande Como para Oh no, sí está un poco grande Ay, wow No puedo creer Que esta cajota Sea para los Son unos tapetes Para el baño amigos Son unos tapetes Para el baño Pero esos que son de Como de piedra Que no es de tela Porque a Jera no le gustan Los de tela Para cada baño Con razón Estaba tan pesado Ahorita se los muestro Según yo Los dos son iguales Le dije que los comprara blancos Vean amigos Trae Pues un pedacito de gasita Yo creo que antiderrapante Para que no se vaya a estar Resbalando en el baño Así se ve Es súper duro Y está pesado Voy a ponerte una vez La verdad es que siento Que se mantienen limpios Más tiempo Que los de tela Aunque Obviamente no hay Algo más délico Salir de bañarse Limpiecito Y poner tus pies En la suavidad De los tapetitos Pues de tela ¿No? Y aquí sales Y pisas una piedra Hagan de cuenta Segunda caja Amigos ¡Ay! Esta caja Estábamos esperando Esto aquí Es un juego De cuchillos Que Jera encargó Insistió muchísimo En que lo compráramos Y yo dije Bueno Yo tengo mis cuchillos Japoneses Pero si él quiere tener estos Pues adelante Caminante Hola Chicos Ya estoy muy cansada De ordenar Pero aún ¡Ya vamos a ordenar! Ahí les encargo La hernia Está súper pesado Amigos Esto Es la licuadora Otra vez yo Pero con una caja Esta vez ¡Hola! No es el modelo Más nuevo Tampoco es el modelo Que teníamos en Japón Creo que es como Un modelo intermedio Que aparte le puedes poner Arriba un procesador Y eso se me hizo increíble Les voy a dejar exactamente El modelo por acá Que compramos amigos Aprovechamos Que estaba en súper descuento Para comprarla Y la que teníamos en Japón La mandamos para acá Pero esa la vamos a usar Como que más Para salsas picantes O cosas así Y la verdad Nunca nos ha fallado La tenemos esa Que es la más básica De todas La tenemos desde hace como Cuatro años La amamos Te deja las cosas licuadas A la perfección Que ni las tienes que colar Este es un calendario Que compré Que como se pueden dar cuenta No viene con fechas Para yo poderme organizar Como se me antoje Sin la presión De ya solo me quedan Dos meses Porque aparte Pues ya estamos casi A fin de año No tenía chiste Comprar el de este año Pero aquí quiero organizarme Con las cosas del canal Poner los videos Que quiero grabar Y todo eso Porque si no Termino con un blog De notas Lleno de ideas En el celular Que jamás llevo a cabo Dijeron hace mucho tiempo Amigos Que siempre que veía Esta maquinita Que es para sellar Las cosas al vacío La quería comprar Y como estaba En super descuento Le dije Ah ya está bien Date como magnate Y cómprala Si te hace feliz Está chiquita Yo pensé Que iba a estar más grande Último Pero no menos importante Este me encantó Es para poder poner Las cosas en el baño Los shampoos Y los jabones Y todo eso Porque en nuestro baño No hay Y sinceramente No quería colgar La típica rejita Que pones Que sale De la regadera Vienen con estas cintas Que las pegas Y aquí trae los ganchitos Entonces este ya Nada más Lo instalas Y claro que leí Las opiniones De las personas Que lo habían comprado Y no se cae amigos Y dura muchísimo tiempo O sea Años pegado A la regadera Ven amigos Afuera andan Quitando todas las hojas Que fue una de las razones Por las que decidimos También sacrificar El espacio Y vivir acá Porque si no Ahí estuviera Yo limpiando eso Lo mismo con la nieve En invierno Y el pasto En primavera Ven amigos Este es el aditamento Por el que se le cambia Para que se haga procesador Está bastante grande Aquí está la otra mitad Por aquí arribita Le echas la comida Y este lo voy a tener guardado Porque yo siento Que voy a usar muchísimo Más la licuadora Que el procesador Lo siento por el relajo Amigos Pero ando en medio Del desayuno Desempacando Entreteniendo a los niños Y ya saben Está padre Porque aquí te vienen Varias recetitas También te vienen Todos los cortes Que puede hacer Y obviamente Yo la voy a usar mucho En esta temporada Para hacer masa Para pie Es buenísima Por lo pronto Tengo que tirar Todas las cajas Ya bajé bastantes Ya bajé bastantes Pero todavía me quedan Otras cuantas por bajar Me voy a tomar un pequeño break Para desayunar Un pan tostadito Con queso cottage Arándanos Y miel de abeja De este lado Ya me estoy preparando Mi paciencia líquida Y ahorita voy a sacar Los cuchillos Y lavarlos Antes de acomodarlos Aquí Esta está muy pegada Está súper segura Amigos Yo tenía miedo Por los niños Pero nada que ver El único pero Que le pudiera poner Pero los cuchillos japoneses Es igual Es que no se puede Lavar en la lavavajillas Y se tienen que lavar A manopla Yo acá He estado sobreviviendo Con este chiquito Ni siquiera he abierto El otro grande Este lo regaló Dalia Y su esposo Hice Japón bien perrón Ya me merecía Un pan tostado Que no estuviera quemado Porque Todos los que me he hecho Como estoy haciendo cosas Al mismo tiempo Se me quemaban El otro día Jera me hizo desayuno Y también se le quemó El pan tostado Amigos Ayer me lo hice Y también se quemó El pan tostado Así que dije No me importa Que me quede viendo el sartén Hoy no se me va a quemar Casi se me quemaba Pero no se quemó Amigos No nos dejamos vencer No nos dejamos vencer Se alinearon los planetas Los niños se durmieron Yo me durmí una cesta con ellos Y nos reseteamos Porque hay algo mágico Que uno que siempre se despierta Se resetea Y Llegaron más cajas Esta caja amigos Se las voy a presumir Son Las primeras tazas De espero muchas Que compramos En esta nueva aventura Son tazas para Las épocas navideñas Que se vienen Que me encantaron Se me hicieron como que Bastante Elegantitas Navideñas Y obviamente Le compré una A mi amorcito Para andar Iguales Ay es que está preciosa Amigos Vean Esto Una dice M Y la ejera Pues obviamente Dice G No Ya Ya me vi Subiéndoles historias Aquí Con la nieve De fondo Ay no Es que están preciosa No No voy a aguantar Editar este video Se las voy a enseñar Ya en Instagram Para chismear Que ahorita Todo está en una lloración Porque pues ayer Les subí el video Del último Del último video En Japón Les gustó muchísimo La edición Yo pensé Que había quedado Muy chafa la edición Porque había trabajado Tanto en ese video Que llega un momento En que En que ya me harto Y ya no lo quiero ver Y digo Ay no No creo que les vaya a gustar Esto la verdad O sea Pero les fascinó Amigos Y muchísimas gracias Sobre todo Por todos sus mensajes Tan lindos Vean esta Tan lindos En el video Por todo su cariño Y todo su apoyo Ya cayeron los niños Nosotros vamos a ver Una serie Pedimos una pizza Y la persona De Uber Eats Se equivocó Y la dejó En otra casa Pero por suerte En la foto que ponen Alcanzamos a ver El número Con el que terminaba Y dijera Se la rifó El gran cazador Uy no sé Que calentar Le está O sea Cuando dijiste Que estaba fría Yo pensé Que iba a estar al tiempo Pero está No es que no la toqué Ni nada Frísima Nada que ver la pizza Amigos Es puro queso Está fallando Otra vez Yo les dije Lo siento amigos Iba a despedir el video Pero fue demasiado shock Lo mal Que llegó la pizza Me pone Ya saben Ya saben que me pone Muy mal humor El mal servicio O sea Pagar Porque no te den Por lo que pagaste En fin Les pedimos el video Del día de hoy Eso no nos va a arruinar Nuestra hora del amor Ni lo bien que la pasamos Este fin de semana Ni que me acabo de dar cuenta Que Jera manchó con pizza En pan ¿Por qué yo? ¿Por qué no fuiste tú? Porque hasta tú Ahorita lo comiste Cuando se te cayó La mirudita Fuiste tú Es más Hasta creo que está aquí Grabado amigos Esperemos que les haya gustado El video del día de hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vemos en el siguiente video Con matabichos